En los interiores del Hospital La Caleta, se sintió el primer día de huelga indefinida de los galenos del Ministerio de Salud en demanda de un rescate financiero y sanitario del sector que incluye principalmente duplicar sus remuneraciones, pues no se observó atención en varias áreas de dicho nosocomio. Esta medida de lucha sorprendió a Mercedes Morales, una humilde madre de familia proveniente de la ciudad de Talara, quien llegó a Chimbote por una emergencia de salud. Por su parte, el presidente del cuerpo médico de dicho nosocomio, Carlos Sánchez Sánchez, mencionó que la huelga no afectará a las áreas de emergencia, cuidados intensivos y partos. Son testigos de la sala de consultorios externos, mi colega está atendiendo desde ahora, manteniendo las áreas críticas como es emergencia, atención de partos, atención a la natología y los pacientes que están hospitalizados, que no se preocupen, que tratan toda nuestra atención desde ahora. Hemos reforzado estas áreas justamente para evitar cualquier conflicto de intereses con nuestros pacientes, que no suceda nada grave y nos puedan culpar a nosotros por lo que suceden todas las huelgas. Entonces, nosotros vamos a tener esta huelga con la contundencia del caso porque creemos que vamos a lograr los objetivos dependiendo de la forma de nuestro colegio. A nivel del hospital Acalete del Párez, contundente, a nivel regional también. Sánchez Sánchez informó que la próxima semana se estarían reuniendo con la ministra de Salud, Midori Dejavich, para analizar el pedido de los médicos. Salud, también hemos convenido con los colegas que van a atender solamente. Entonces, hablo de todas las redes de salud que son más o menos 42 establecimientos. ¿Cuántos médicos hay? En la caresta somos 50 médicos más 6 a 10 contratados, algo de 60 médicos que todos estamos parando. No hay médicos contratados que trabajen tampoco por un acuerdo común donde lo hemos integrado a los piquetes. ¿Conocen la totalidad del Chimbote? Bueno, en Chimbote, en lo que es la red pacífico, son 24 médicos nombrados, más otros tanto contratados. Y más los 60 médicos, más o menos nos vemos 100 médicos acá en la red pacífico, lo que llamamos la zona pacífico. En lo que es regional, hay algo de 100 médicos en el hospital y algo de otro tanto en el parcerio, porque es una variedad mucho más grande. Hablamos de 250, 300 médicos solamente en Chimbote. En la provincia, son 250 médicos que esperan mejoras económicas y que se encuentran acatando esta medida de lucha. Hemos hecho un recorrido ayer para que también acaten la huelga. Ellos son los que están más dispuestos porque son los más golpeados, los digo médicos. Ustedes saben que ellos son la mayoría de médicos generales, cuya fuente de ingreso básicamente se basa en su sueldo, que ya hemos dicho que son los 1,800 soles. Entonces es un poco más complicado, es económico. Gracias. 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 Gracias.